José Gregorio, mismo tú se llama el pueblo de esta grandiosa tierra que no... 9.30 minutos amigos de Radio Natividad, en esta programación especial para la beatificación del doctor José Gregorio Hernández, el beato venezolano, primer laico, médico, celebramos con alegría este momento de fe, de gracia para Venezuela, para todos nosotros también, que vivimos una devoción muy especial, una devoción especialísima al doctor José Gregorio Hernández. Durante este tiempo de pandemia, ¿qué significa para todos nosotros? ¿Qué significa José Gregorio Hernández? Buscar a Dios, buscar al prójimo, es el ejemplo que nos ha dejado el doctor José Gregorio Hernández. Vamos a escuchar más de la actividad en el santuario, dedicado al doctor José Gregorio Hernández, en el sector Santa Teresa. Allí está Giancarlos Yepes para compartir con nosotros, mientras nos preparamos para la transmisión oficial, desde el colegio Lasalle, en Caracas. Este hombre de fe, servidor universal, que desde su testimonio de vida nos invita a decir sí al Señor también, al llamado que nos tiene a todos nosotros, al servicio, al servicio desde nuestra fe. Y esto es muy importante, ya que José Gregorio Hernández siempre dispuso de todo lo que hacía el servicio que realizaba desde la fe. Ya tenemos a Giancarlos allí, en el santuario del doctor José Gregorio Hernández. Padre Joan, continuamos nosotros desde la capilla San Lucas, llueve en San Cristóbal, también estamos a la altura de Santa Teresa, en el Seguro Social, porque esta capilla de San Lucas está justo al lado del Seguro Social. En ese momento, en la capilla se está elevando un rosario, pues varios feligreses cerca también de esta capilla han venido a adorar a Jesús el sacramentado, a rezar de Santo Rosario durante todo el día, en preparación de esta ceremonia y por supuesto también en preparación para lo que va a ser la Santa Eucaristía, hoy a las cuatro de la tarde, en esta capilla, en acción de gracias por el nuevo beato, el cuarto beato, hombre venezolano, médico, laico, comprometido, santo José Gregorio Hernández, por supuesto, científico y ejemplo para todo el personal de la salud. Para hablar sobre este tema también, sobre la capilla, sobre la estructura, sobre su historia y cómo han recibido esta noticia de ser elevado como santuario diocesano, nos acompaña el doctor, médico, cirujano Rodolfo Martínez. Rodolfo, en este momento quisiera que hablara a través de Radio Natividad y las emisoras que se han unido a esta señal para retransentir este previo de la beatificación de José Gregorio Hernández. Bienvenido. Gracias, Padre. Muy buenos días a toda la audiencia de esta notable emisora católica, Radio Natividad, que gracias a esa emisora, Padre, porque usted dice, o sea, hemos encontrado bastantes, bastantes personas el caminar en esta fe, en este peregrinaje. De verdad se lo digo. Sí, Padre, actualmente estamos llenos de gozo porque aquí en San Cristóbal fuimos escogidos. Fuimos escogidos, no sé, o sea, la Santísima Trinidad nos invocó honestamente para que esta capilla que inicialmente se hizo como capellanía del Hospital del Seguro Social en el año 1983 fuera tomada en cuenta, fuera tomada en cuenta para elevarse a santuario. No me entiendo, no me pregunte, mucha gente me ha hecho esa pregunta. Padre, pero estarán celosos, doctor, estarán algunas celosas parroquias de la ciudad, Santísimo Salvador, cualquier cantidad de parroquias que pudieran haber aspirado a ser santuarios, fue escogido. Esta humilde estructura, una humilde estructura que se hizo con unos colegas, entre ellos el doctor Oscar Santana, el neurólogo, el doctor Colmenares, anestesiólogo, muy devotos, muy católicos, para la larga. O sea, no sabían en qué momento esto se iba a estar elevado, por eso a veces digo yo, los tiempos de Dios son perfectos y él escoge las comunidades donde indudablemente se va a ampliar la fe. Para nosotros verdaderamente, para los médicos, para los científicos y para los docentes, tienen que estar apegados acá, porque el doctor José Gregorio Hernández, dentro de las tres virtudes que tenía buen samaritano médico, científico en la parte investigativa, fue el primer personaje que trajo un microscopio aquí a Venezuela, inaugurando las cátedras de histopatología en la Universidad Central de Venezuela, y era un amante de la docencia. O sea, que aquí estamos pegados tres tipos de virtudes que tienen las personas, que son la docencia, la parte investigativa, los científicos y la parte docente. Entonces, indudablemente todos estamos llamados acá a abrigar este santuario, que desde esta tarde a las cuatro de la tarde, después de la misa de acción de gracias, tenemos que seguir venerando, dándole calor. Bueno, doctor, también vamos a conversar con algunos que le igreces en breves de minutos, Padre Joan, le recordamos que estamos en esta preparación de la beatificación de José Gregorio Hernández, y saludamos a todas las emisoras que se están uniendo desde ya en esta transmisión en directo. Padre Joan, usted tiene más allá en los estudios. Gracias, Giancarlos. Seguimos viviendo con alegría y la participación de los médicos allí también en el Seguro Social, que comparten la alegría, el júbilo de esta gran fiesta para todos nosotros los venezolanos, para todos los cristianos. Y nos quedan las virtudes del doctor José Gregorio Hernández también para vivirla. La principal de ella, la fe en Dios, la fe en Dios del doctor José Gregorio Hernández, de la religiosidad del doctor José Gregorio Hernández, da suficiente crédito. El santo padre Juan Pablo II, cuando declaró solemnemente que consta de las virtudes teologales, es fe, esperanza y caridad, para con Dios y el prójimo, y de las virtudes cardinales, la prudencia, la justicia, la templanza, fortaleza, y que las vivía grandemente el doctor José Gregorio Hernández, que desde niño hasta el día de su muerte fue católico, practicante, que cumplía los deberes inherentes a su fe, con gran compromiso también, de tal manera que era una persona profundamente religiosa, de niño transcribió su primer texto religioso, hay un documento en el que hay un texto que dice de José Gregorio que escribió el mismo modo breve y fácil para oír misa con devoción, y luego transcribiría otros textos católicos, traduciría algunas oraciones, y el mismo sería autor de textos de índole espiritual. Su religiosidad estaba fundamentada en su espiritualidad y su misticismo, en ofrecer a Dios su trabajo, de ofrecerlo desde su experiencia de fe, ofreciendo el trabajo a los más necesitados. Su religiosidad estaba fundamentada en su espiritualidad, en su vivencia principalmente de la Eucaristía, hombre de Eucaristía diaria. 9.38 minutos amigos de Radio Natividad, escuchemos un tema musical, ya venimos, nos preparamos para la ceremonia de beatificación del doctor José Gregorio Hernández. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!